Agentes de la comisaría de la provincia de Rioja, en momentos que realizaban un patrullaje a pie se percataron que tres sujetos se pusieron nerviosos cuando se encontraron con ellos. Ante esta situación trataron de ingresar al mercado y fue ahí donde les exigieron que se identifiquen. Al no tener otra salida, mostraron sus documentos nacionales de identidad. Es por ello que los miembros de las fuerzas del orden revisaron sus pertenencias y grande fue la sorpresa de encontrar dos pistolas abastecidas con municiones y cacerinas. Los intervenidos fueron identificados como Pedro Manuel Tamayo Valdivieso, de 30 años de edad, alias El Piurano. Aquí se le encontró en el interior de un canguro una pistola marca Baikal Caliber 3.80. También a Alejandro José Alemán Torres, de 26 años, alias Chamo, de nacionalidad venezolana, portaba un canguro con una pistola también de la misma marca. Mientras que John Aldair Tejada Quiroga, de 21 años, alias El Churre, no le encontraron ningún objeto ilícito. La intervención policial se produjo en la cuadra de 11 del Girón Miguel Grau de Rioja, los agentes policiales no descartan que sean integrantes de una supuesta banda delictiva denominada Los Injertos de Piura. Actualmente están a disposición del Ministerio Público. ¡Vamos!